Restaurante Club Faro de la Antallada Nos encontramos en el Muey Deportivo de Gran Trajal Somos especialistas en pescado fresco, puntillas de calamar, croquetas, etc. Los sábados y domingos, platos especiales del día Carne de cabra, compuesta, paella, fidehuá, garbanzada, cabrito, cordero, etc. Visítanos y no te arrepentirás, hacemos todo tipo de celebraciones Nuestro horario todos los días de 6 de la mañana a las 10 y media de la noche Teléfono 662643721 Ah, y no te olvides, raciones y medias raciones Club Restaurante Faro de la Antallada en el Muey Deportivo de Gran Trajal Visítanos, Juana, Miguel y familia hará que te sientas como en tu propia casa Bien, pues vamos a comenzar el campeonato del mundo de windsurfing de CAI 2012 Donde han habido unas ciertas modificaciones Hasta ahora era el ayuntamiento quien controlaba y quien llevaba todas las barras Y todo el funcionamiento interno de la carpa, entradas y actividades lúdicas Y a partir de este año pues lo que hemos hecho es sacar a concurso público el funcionamiento de la carpa Con lo cual el ayuntamiento pide un canon y con ese canon pues hace el pago que tiene que hacer Junto con el Cabildo y el gobierno de Canarias que es el cómputo global que nos cuesta el campeonato Aparte de la instalación de la carpa que siempre lo hacen por los trabajadores municipales Y con ello pues resolvemos el tema En el tema de seguridad la situación es similar a los años anteriores Participa la Guardia Civil, la Policía Local Y también una empresa de seguridad que colabora pues en mantener en perfectas condiciones El funcionamiento de la propia carpa En uno de los grandes eventos que se ha consolidado año tras año Y que ha demostrado que se ha convertido en el principal evento promotor que tiene la isla de Fuerteventura Que se ven imágenes espectaculares en todo el mundo Y que es un boca a boca perfecto porque los mismos deportistas hablan bien Las empresas especializadas, las cadenas y revistas y medios especializados Hablan de Fuerteventura, del evento de Fuerteventura Y bueno pasan por aquí los deportistas y los campeones más importantes del mundo Un evento que además se consolida también en una oferta diurna y nocturna Ligada a la música, a la cultura Que bueno ya empieza a tener un referente importante en toda Canarias Y que empiezan a venir muchos visitantes solo por esa parte de la actividad desde Península Prácticamente ahora venimos del hotel que está cerca y está lleno 100% Con lo cual de eso se trata Esta es una época difícil para nosotros Este evento ayuda también a llenar, a promocionar, a dar a conocer Y esperemos que todo salga bien Que es lo principal, la mejor imagen que podemos dar es que somos capaces De organizar un evento de estas características Tanto en el mar, en lo deportivo, como en la parte más lúdica, nocturna Poner medios, humanos y materiales para que todo salga perfectamente Esperamos el máximo este año, sobre todo en promoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Fuerteventura y para el municipio de Pájara es un orgullo realmente albergar Este evento no solo por su dimensión deportiva, sino porque nos ha convertido en un destino de relevancia a nivel internacional Como concejala de turismo del ayuntamiento de Pájara Mi aspiración es que la gente que nos visita se sienta cómoda y sea feliz Por eso espero que el viento sea benevolente con los competidores Y nos muestren un gran espectáculo que es lo que todos estamos esperando Hoy empezamos con el campeonato Celebramos este campeonato por la vigésima séptima vez Estamos muy bien preparados Todo está listo, los competidores están aquí, de todo el mundo Y estamos muy felices de arrancar el campeonato Las condiciones están perfectas Hay viento, hay espectadores, estamos muy contentos Aquí tenemos 365 días que sopla el viento siempre constante La dirección siempre al norte, al noreste es la favorable para esta zona Y normalmente tenemos el viento, bueno, lo mejor que podemos usar para navegar Porque el viento viene de una erección y el mar de otra Entonces se forman unas olitas pequeñitas que llamamos chopi Y viene contra el viento Entonces tienes que luchar contra el viento y también contra esa ola Pero lo hace más espectacular, eso es por seguro En el material que tenemos, a partir de 8 o 9 nudos de viento Que sea constante, ya se pueden lanzar las mangas Lo que pasa es que normalmente aquí en Fuerteventura Siempre esperamos a que haya 15 o 20 nudos Porque suele haber más viento que en otros sitios Es más constante y también hay más acción Quiere mientras más mejor, hasta un cierto límite Estos días hemos tenido casi demasiado Pero entre 12 nudos hasta 35 se puede navegar perfectamente Esto me va a ayudar en las próximas dos horas Hasta 3 o'clock Presiones para este mundial y por supuesto Tenemos riders de muchos países De Switzerland, Francia, Australia Realmente hay muchas variaciones Y luego tenemos Muy feliz Muy feliz por venir Y por primera vez en Fuerteventura De nuevo acá de 2 Oficial y aquí ya tenemos la foto oficial de ustedes El campeonato mundial de windsurfing Acording de las playas de handia El campeonato mundial de windsurfing Acording de las playas de handia Y sobre todo Gracias por estar un año más en esta edición Del campeonato mundial de windsurfing Y hacia estos 27 años de celebración Y desde luego desde este país No hay ninguna competición Ahora quiero invitar a este año A la representante Sea benevolente con ustedes Con los competidores Y nos ofrezcan un Que están viendo Mucha suerte Muchas gracias Y espero que el viento les sea Peter Beal Cedric Ford Mike Caputianes Andrea Cooper Para las próximas 2 semanas Queremos recordar Una vez ¡Bienvenido! Un fuerte aplauso Para los competidores Para la fiesta El show El espectáculo Tefor Para el mundo entero Los mejores competidores A nivel mundial De windsurfing Y de kateboarding Seguro que veremos Un grandísimo espectáculo Aquí en las playas de handia Este año Como otros años Los mejores Los mejores del mundo Podemos verlos aquí Y esperemos que Como años anteriores Pues veamos espectáculo Y que todo el mundo Disfrute de este evento Que es uno de los mejores Que tenemos aquí En las Islas Canarias El campeonato Este año Aquí en Fuerteventura Es muy importante para mí He ganado 2 de 3 pruebas Y con este evento El número 4 del Tour Pues tenemos un descarte Tuve una elección En Correa Y quedé noveno Así que me viene Bastante importante Quedar entre los primeros Dos o tres Aquí por lo menos Bueno Hemos inaugurado Oficialmente La apertura Del 27º Campeonato Mundial De Windsurfing Que es boarding De las playas de handia Las playas de Fuerteventura Y en este momento Las playas de Canarias Y estamos muy orgullosos De poder celebrar Este evento En un momento Muy complicado Es muy difícil Sobre todo Por la repercusión Mediática y turística Y sobre todo La repercusión Que están teniendo Hoy en día Que pueden tener Hoy en día Los deportes acuáticos En un momento De deporte Como ha sido En todo el verano Lo que es la Eurocopa Lo que es Las Olimpiadas En Londres Nosotros seguimos Manteniendo Esta apuesta Por el deporte náutico Y por el deporte Para poner a Canarias Y a Fuerteventura En el mundo Como un referente Náutico Para que nuestros Visitantes Y los que residen aquí Puedan disfrutar De este destino ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.